El último suspiro de mi vida, por ti lo he de exhalar, el último preludio de mi vida, también por ti será. La vida se me escapa lentamente, no lo puedo evitar, escucha de mi súplica doliente, mi tristísimo cantar, cantar de un alma triste que se va, cantar cuando perdida está la fe, cantar cuando se pierde la esperanza de volver a besar y en mis brazos tener el cuerpo virginal de tan linda mujer. Cantar de un alma triste que se va, cantar de un alma triste que se va, cantar de un alma cantar cuando perdida está la fe, cantar cuando se pierde la esperanza de volver a besar y en mis brazos tener el cuerpo virginal de tan linda mujer. El último suspiro de mi vida, si no es por ti, para ti. La vida se meża a sujetar cuando se pierde la���yeon, se os earnere. share dict Sodria ی country to podcast x Gracias por ver el video.